El momento más importante de todos Cuando la mamá le hacía preguntas, le respondía con algún cuentecito que sonaba razonablemente. Pero la mayor parte del tiempo, si alguien la llamaba, ella se escapaba como si no lo hubiera oído. Eso valía para todos, excepto para su padre. Había algo en la voz de su padre que le impedía huir. Era uno de los hombres más grandes y más altos de toda la ciudad. Pero su voz era tan tranquila y agradable que la gente se sorprendía cuando él hablaba. Por más prisa que tuviera, Mick siempre se detenía cuando su padre la llamaba. Aquel verano se dio cuenta de algo sobre su padre que no había observado antes. Hasta entonces nunca había pensado en él como una persona real, distinta de las demás. Muchas veces él la llamaba. Mick acudía a la habitación delantera donde él trabajaba y se quedaba con él unos minutos. Pero mientras le escuchaba, su mente no pensaba en las cosas que él le decía. Entonces, una noche, de repente, descubrió a su padre. No ocurrió nada extraordinario aquella vez y ella no sabía qué era lo que la había hecho comprender. Después de eso, se sintió mayor y le pareció que conocía a su padre mejor que a cualquier otra persona en el mundo. El corazón es un cazador solitario. El corazón es un cazador.